Garza, calvo, ale Viva, viva, pa' calónica Ay, calota Ay, calota de mi carne Cómo te quiero Ay, cómo te quiero 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 Porque tú eres Porque tú eres quemada Mi corazón Ay, mi corazón Mi corazón Mi, ay, corazón Mi, ay, corazón Mi, ay, corazón Mi, ay, corazón Ay, yo te miro Ay, yo te miro Tu sabes A mí me da Un calor 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 Hace ya Que mucho tiempo Que vengo Con esto cante Que vengo Con esto cante Y no se me A mí, a mí, a mí, a La tará A de mi mare La taranita De mi mare ¡Ay, bebe, bebe, nare yo bebo! ¡Ay, bebe, 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 bebe! ¡Ay, bebe, bebe, nare yo bebo! En los montes de Jimena En los montes de Jimena Me sentí el amor del mundo Me sentí el amor del mundo Y al lado de mi morena La Leilo, Leilo, Leilo La Leilo La Leilo, Leilo La Leilo La Leilo, Leilo La Leilo ¡Suscríbete!